Yeah, cumbia urbana, pa' que la baile Mi estilo es único, calma, que no pan el cúnico Algo nuevo pa' que goce todo el público Soy callejero, pero también soy un gran músico De la calle, con un sonido Mucha la gente como queda viendo, es decir, puta que ese artista que está ahí, ese Está bien guapo, es decir, va a decir, va a decir, pues ¿Qué onda, pues? ¿No han visto un rubio con bigote negro? Pues qué onda Mucha chica, nunca me he visto tan guapo, va a ver No es paja, hoy sí la estoy haciendo, yo creo que voy a conseguir trabajo ahí, ¿me entiendes? En Univision, sí Pues chica, en la televisión, ¿me entiendes? En la televisión O la gente fea, ay pues Y yo aquí, ¿me entiendes? Pues chica, pudriéndome de guapo y de dulce, de maduro, de hermoso, ¿me entiendes? O sea, ¿me entiendes? No, pues qué No, 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 no Allí solo gente fea, ay pues Y uno que guapo, ¿me entiendes? No, pues guachaba, pues, eh Actores, mamá, eh Camara reclada, y cree que es paja, pues mira, allá va todo el vergo de gente Y dice, puta, ahí está Ahí está el hijo de Charlie Bronson, de Rocky Balboa y todo Sí, pues, va, chulo Y guachen aquí, pues, tengo la otra rubia ahí a la par, va modelando, guachá Diga hola al machetero campejino, dígale Ah, hola Ah, hola, tampoco así, guá Como que no te has hartado de pupusas, bo Oigan, pues, a los Harry Potter, va, oyendo la chanchona, va, ah, aquí ve, va, con el violoncito Pues, jajajaj, cosa más grande, caballero y el cubano Y ahora, ah, pues así, pues, que pues Como, ¿eh? Nadie los manda, pues Con el machete, pues Pa' todos envidiosos, bajo los preocupantes rubios, luego ustedes van a ver mal, pues Vájame Me dice Maestro, la canción ahí va Me siento bien Mi papi rin, mi papi racha Ay mi papi, mi papi, mi papi Ese ya se fue al internet La policía Ay le que miedo de tener a la policía Ya porque acá le ha robado algo vos ¿Verdad? La policía pero pues Ay que pues yo aquí manejo Ay que ¿Tienes miedo vos? No Esta hipota le tiene miedo a la policía De una que Machetazo Para los policías Yo así salgo para patrullar a las calles Porque no digan bien el inmigrante Te metes aquí O sea a verte yo Otra vez con el Isola en mi vida Métame yo Otra vez vos No, 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 no Aquí está la mejor vos No, 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 no Estás arruinando Tampoco Estás dando los conciertos Aquí yo de gratis Y vos me estás haciendo La marufica Y yo creo que a vos Te ganó el cadejo Las iguanadas No, 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 no A mí me gustan las pupusas Curtidos Y salsa de tomate Vamos yo sé ¿Ellos ya murió vos? No No, 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 no Ahí viene el hijo De la lady Gaba Por eso Qué belle Qué belleza Con sabor Esa chona Papá Con una Aquí ve Uy Va grande este trailer Dale, 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 dale Machita Un sabor Eh, 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 eh Tengo que echar el trailer por todas pues maje Uy Esta va para todas las salvadoreñas maje Y de todo el mundo Adiós pues Quiere ver el violín Mujeres salvadoreñas que los ojos te cargó Pues se metes desde el alma que hay dentro del corazón Mujeres salvadoreñas que hay en divina canción Mujeres salvadoreñas que hay dentro del corazón Mujeres salvadoreñas que hay dentro del corazón el rato y el compradiente para los caminos tan era cuando alguien les pase y los pijellas tambien salvadoreñas y los pijellas hay y los pijellas y los jugo para que pareja estas imposta para que pareja esta imposta para rubia ella rubia yo? Si hombre, es que no se parea conmigo que me dio paja, que me dieron de chivo lo que? los tamales? Como que dice bicho? Chicamente de ella rubia joder y todo igual que yo me entiendes? Yo le hago ahí va? Que? Humar o que? Y como dijo el insecto y dice, y dice Uy! Uy! Campesino, aquí ando la pin y Spigler me entiendes? Le ando callando la peluca de caballo Que hola? Como hablas como viejita? Yo soy vieja, si no ya sabes, ah vas a estar vieja ahora? Soy vieja! Calmate, calmate King Kong, pegate mas duro con un peso Un saludito para todas las malas ahí va? La gente que les oye pues la raza va? No se olviden ahí suscribirse a Youtube, yo soy Cristian Cruz y en Facebook va? Estamos tirando todos los videos para todos los macheteros y los campesinos va? Disculpen el nuevo look que me he quebrado pero vas a ver quedando los lentes de Silvestre Estalón y la peluca de Harry Potter y me entiendes? El hijo de Charles Bronson entonces? Pues eso pues, lo quiero mas gracias por apoyar la pagina y el que no apoye pues, ajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj ¡Ah, no!